Noche Grandios en Belén El Niño Dios va a nacer Y en los brazos de Mamita Ayayay El mundo reposará Vamos pastores, venid y esperad Con himnos en el portal Todo el silencio de fe Ángeles hay por doquier Gloria a mi Dios en el cielo Ayayay Cantar con mucho fervor Paz a los hombres de buen corazón Hoy el feliz San José Cantaremos en Nochebuena Todos juntos bajo esa estrella Porque el niño ha traído Paz y reconciliación A una madre muy tierna Y una nueva creación Porque el niño ha traído Paz y reconciliación A una madre muy tierna Y una nueva creación Después que el niño naciera Agradecimos al Padre Santo Entonándole este canto Y bailando la marinera Soy del Perú, sí señor Exclama con clara voz El niño que a su boquita llevó Chicha y un gran pícaro Vamos peruanos luchemos por ver A este país renacer Cantaremos en Nochebuena Todos juntos bajo esa estrella Porque el niño ha traído Paz y reconciliación A una madre muy tierna Y una nueva creación Porque el niño ha traído Paz y reconciliación A una madre muy tierna Y una nueva creación Paz y reconciliación ¡Gracias!